Realmente Londres está en boca de todos y para contarnos cómo están estos últimos días antes de la boda, pasamos nuevamente a Londres con Carla. Así es, Sacha, bien lo dijiste. Londres está en boca de todo el mundo y precisamente todo el mundo se pregunta, ¿realmente Atsiri es una ciudad segura en estos momentos? Sí, es muy segura, Carla, como lo comentábamos al principio del programa, hay mucha seguridad, muy poco perceptible, pero con estos bemoles de la prensa que andamos de un lado para otro, siempre hay algo que comentar. Una anécdota y vamos a ver qué fue lo que nos sucedió. Y es que lo que nos sucedió, Carla, es que, como bien te comenté al principio del programa, hay muchas restricciones, restricciones que se tuvieron que estar preparando desde meses de anticipación, porque no todo se puede grabar en la ciudad de Londres. Se nos advirtió, fueron muy específicas las autoridades, qué podíamos grabar, qué no podíamos grabar. Y fue justamente una de estas experiencias la que tuvimos cuando estábamos haciendo una investigación sobre la seguridad. Y vas a ver, yo sé que conmigo te vas a morir de la risa. Ay, de la risa, vamos a verlo. Sin lugar a dudas, Londres es, en este momento, la ciudad más vigilada del mundo, pero a pesar de ser la operación policial más cara en toda la historia del Reino Unido, por la gran cantidad de agentes secretos, policías vestidos de civiles y hasta francotiradores que cuidan ya la boda real del próximo viernes, para muchos, los altísimos controles de seguridad son totalmente imperceptibles. Por ejemplo, ayer en la torre esta de Vistower, pues nada, miraron la mochila, pero la miraron por encima, es decir, podríamos perfectamente haber metido cualquier cosa y nada. Sí que decían que habría mucha más por el tema de la boda, pero realmente no he visto mucha diferencia. Pero lo que este ciudadano español desconoce, al igual que miles de turistas que siguen llegando a la capital inglesa para ver la boda, es que todo, absolutamente todo, es examinado por un equipo muy sofisticado y altamente calificado. Las alcantarillas han comenzado a ser selladas para evitar ataques desde ahí. Las calles y avenidas ya comienzan a ser acordonadas. Desde el miércoles no se permitirá el ingreso a la abadía de Westminster, y el jueves la circulación para vehículos quedará totalmente restringida. Veo que la gente está muy tranquila, la verdad que yo me siento segura. Además, en la parte más emblemática de Londres, donde tendrá lugar la boda y el posterior recorrido de los novios, no hay una sola cuadra que no tenga cámaras de vigilancia, cuyas imágenes llegan segundo a segundo a las oficinas de la Policía Metropolitana de la Ciudad, mundialmente conocida como Scotland Yard. Londres es la ciudad del mundo, o la primera o la segunda en lo que tiene que ver con la seguridad, digamos, con videocámaras. Está toda la ciudad controlada por videocámaras, y ellos nos contaban que por este mismo motivo hay menos presencia física policial, porque en realidad ya hay una conciencia de que si uno hace algo mal o si hay algún crimen o algún robo o algún problema, en realidad está casi todo registrado en Londres. Y prueba de eso es justamente lo que nosotros vivimos. En el momento en que mi compañero camarógrafo Luis Martínez y el productor Rafael García grababan imágenes de las oficinas de Scotland Yard, su edificio principal, en segundos llegó un policía en motocicleta exigiendo identificación. Pronto arribó otra patrulla con más policías. Mientras corroboraban sus credenciales como periodistas, técnicamente estuvieron detenidos. Pero tras comprobar que éramos prensa internacional, hasta fotos se tomaron con nosotros. Una muestra de que tras estar todo en orden, bien vale la pena una sonrisa, pero la guardia nunca se baja. Oye, afortunadamente se salvaron en esta ocasión, pero ¿y tú dónde estabas, mujer? A ver, yo llegué a la escena del crimen a ponerles mi mejor sonrisa y me los liberaron. Ah, tú fuiste la rescatada, la encargada del rescate, exacto. Lo que pasa es que yo me adelanté unas cuadras y yo les pedí a mi productor y a mi camarógrafo que me tomaran algunas imágenes de este edificio emblemático de la seguridad londinense e inglesa a nivel mundial. Yo les hablo por teléfono, me dice el camarógrafo que está detenido y como mi camarógrafo y mi productor son extremadamente bromistas, yo pensé que me estaban haciendo una broma. Y les volví a decir que dónde estaban y me decían que estaban arrestados. Yo salí volada del hotel a rescatarlos. Cuando yo llegué con ellos, ya ellos aparentemente ya se habían identificado. Yo llegué ya un poco más relajada, mi mejor sonrisa. Tú sabes que las sonrisas nos abren el mundo. Oh, sí, 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 sí. Y sabes que afortunadamente terminaron así tomándose fotos. No, nos pidieron una foto con la prensa internacional y ahí todos. Ahora sí que no más faltaba que saliera aquí la pantera rosa, ¿no? Qué bueno. Afortunadamente no pasó a mayores y felicidades porque muy, muy bueno ese reportaje. Bueno, señores, nosotros les vamos a seguir teniendo mucha información. Más adelante les tengo mi reencuentro. Mi encuentro, porque no la he visto en persona, pero ahí lo va a ver usted con la reina de Inglaterra. Eso va a ser más adelante, pero ahora vamos a pasar contigo, mi Rauli. Claro que sí. Muchísimas gracias, Carla Yatsiri. Extraordinario trabajo. Todo esto como antesala a la gran boda real que usted podrá disfrutar a través de Univision el próximo viernes en una cobertura muy, pero muy grande. Cobertura grande tiene todos los domingos nuestra belleza.